Ya estamos en las pruebas de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El estado de Guanajuato registró un nuevo pico de contagios diarios este martes, 199 personas dieron positivo a COVID-19. De acuerdo con el portal de la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato, registró un total de 2.287 personas que adquirieron el virus, 2.035 de ellas en el mismo territorio, pero también ya hay 657 personas que están recuperadas. León, Celaya y Romita son los municipios que registraron mayor número de contagios el día de hoy, con 88, 33 y 15 respectivamente. El estado solo registró a una víctima, un hombre de 66 años residente de León, que presentaba ya algunos padecimientos. De los casos que han dado positivo a las pruebas de coronavirus en León, un 40% son asintomáticos, situación que preocupa en plena reapertura de negocios desde este lunes. Lo anterior fue informado por el alcalde Héctor López Santillana, que agregó que por cada contagio hay otras dos personas que terminan siendo portadores del virus. A nivel estatal, los casos de personas que no presentan síntomas pero han dado positivo representan un 21%. El primer edil insistió en que es necesario bajar esa cifra para poder continuar con la reapertura gradual de los negocios. La presidenta municipal de Celaya, Elvira Paniagua Rodríguez, se dijo indignada por las agresiones contra los policías porque cada uno representa una familia. La alcaldesa reconoció el respaldo que recibe Celaya de la Federación y el Estado, donde se sostuvo reuniones en días pasados con la región militar de Irapuato y de Silao. Fue la primera ocasión en dos meses que la alcaldesa de Celaya habló de forma pública sobre los ataques a policías y la violencia que se vive en el municipio. Y es que en menos de 24 horas, cuatro elementos de seguridad fueron abatidos, dos el domingo y este lunes tres elementos investigadores fueron atacados, dos de ellos murieron. En Guanajuato han ejecutado 40 elementos de seguridad y 18 de ellos son de Celaya. Todos los detalles los puedes consultar en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez trae para ti más información. ¡Gracias!